No me pregunte cuánto son de toros, estamos dando la cartera porque nos viste cara de choro. Nosotros no somos choros, somos personas decentes. Vamos a rapearle a toda la gente, yo siente como ese pana que se viste excelente. También tiene cara y tiene pinta de gerente, de un puesto de pincho o de perro caliente. Y en nuestro polvo le toma buntas de aguardiente. Yo soy muy decente, rapo bien en la rutina. Obviamente es para que la gente me dé propina. Le lanzo una rima que el pana que está en la esquina. Tiene una camisa que creo que le combina, pero saliste para la calle sin echarte gelatina. Imagina, ahora hay huevo que veo. Es una pareja para un chalejero. Ella tiene un novio que se parece a Romeo, pero se da de sentimiento porque de cara es muy feo. Es lo que yo creo, no de mayorito. Y a la del rincón yo le digo algo bonito. Tiene la cara muy linda, los zorritos redonditos. Y tu cabello es igualito al nido de un pajarito. No te quemaste el pelo con los cabellos del equipo. Creo que en la corriente te ocurrió cortocircuito. Como ella del cielo le cayó un meteorito. No te me preocupes que este bebé es igualito. Yo lo admito, le rapeo a la del rincón. La señora que me echa la bendición. Muchas gracias por darme la bendición. Ahora me invitan a salir para el cine cuando cobré la pensión. Voy con tu imaginación. Tengo una sospecha cuando estoy rapeando. Cántale la cámara, cántale la cámara. Y una pregunta. Yo no necesito la mecha. Porque de una vez están bien y de otra vez están mal hechas. Gente te cosecha y soy más boleta. Aquí hay una señora que es demasiado coqueta. Pero cuente la verdad para que todo el mundo sepa que te planchas el cabello con la plancha de acearepa. Y es para que lo sepas. Hay algo que me aterra. Esta señora tiene una cartera negra. Con unas granadas que ella compre en Inglaterra. Porque supuestamente y que va a matar a su suegra. Yo lo que me aterra. Ando en una jodienda. Esta niña tiene cara que burde tremenda. Pero que la mamá es pichirre y no le da pa' la merienda. Quiero que tu lo entiendas. Y ando burderrela. Por aquí ya está el futuro de Venezuela. Yo estuve bastante, llevo la vida muy rela. Que mi cara se te enoca desde que tu mato te deja pela. Ando burderrela. Y voy a seguir rapeando por todos los puestos. Este pan no tiene pinta de que está molesto. Mejor que la jevita te dio los sentimientos. Botaste por Maduro y no te dio el apartamento. Alegamos que les calzo. Y al que les gustó que me regales un aplauso. Bueno mi gente, gracias por los aplausos. Apoyen el talento, menoras Invercuesturo. Un artista más en la calle, un artista lo menos. ¿Cuántos están con yo y nos regalamos un amen? Ahora regalenos un billetico de 100. Nada de billetes de hojas. 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 Te dije que quisieras mil para el mundo. Gracias, que pase por aquí. Buenos días ahí, que Dios nos diga. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!